Vieron los accidentes que están dándose últimamente en la Simón Bolívar, es como que fuera, abuelito viste, es como que fuera una especie de, no sé como de llamarlo, epidemia, o sea, ya es un choque tras otro, accidentes, muertes, heridos. Se me ocurre que voy a llamar a un amigo que sabe del tema, quiero saber de verdad, de primera mano, de gente que es experta y que maneja este tipo de información, ¿qué le pasa a la Simón Bolívar? O sea, yo no sé si sea la vía de mayor siniestralidad, accidentabilidad o mortandad del país o de la ciudad, pero estoy convencido que tiene que ser una de las más peligrosas. Y para eso me contacto a esta hora con mi compadre Álvaro Guzmán, que es experto en movilidad, experto en el vehículo, en moverse sosteniblemente y etcétera. No hace falta que actives la cámara, bueno, si quieres sí, pero es que vamos a poner tu foto y vas a salir. Lo que pasa es que te llamé por Facebook porque el Facebook Messenger es el sistema digital de comunicación más nítido que existe. Ahí está tu foto, mira, mira, ya está en el YouTube. Oye, Álvaro, ¿qué me dices de la Simón Bolívar? ¿Por qué en la Simón Bolívar hay tantos accidentes principalmente? ¿Cuál es tu diagnóstico como experto? Gracias. Gracias, Quique. La verdad es que la Simón Bolívar es una vía que ya tiene muchísimos años desde que fue implementada y cuando se hizo la ampliación fue una ampliación bastante rara. En el sentido de que no se adecuó completamente la vía para lo que se venía, sino simplemente se hicieron ampliaciones sin revisar peraltes, sin cambiar algunas morfologías de la vía, por un lado. Por otro lado, hay otra cosa también muy importante que es el incremento del parque automotor en toda la ciudad, además de que en el momento en que se diseñó el pico y placa, se mandaron todos los vehículos que antes utilizaban la vía de la ciudad y que no pueden circular por las vías internas de la ciudad, se fueron a la Simón Bolívar. Y a esto hay que sumarle el factor más importante, que es el constante exceso de velocidad en la vía. Aquí quiero darte algunos datos bien importantes sobre el exceso de velocidad en Quito en general, pero que se siente con mayor fuerza en las vías arteriales como es la Simón Bolívar. En Quito, en un estudio que hizo la Universidad John Hopkins, denota que el 20% de todos los vehículos que se observan en una muestra tomada exceden la velocidad. Un tercio de todas las motocicletas que en Quito exceden la velocidad. En las vías arteriales como esta, casi el 28% de todos los vehículos exceden la velocidad, comparado con un 15%, que es lo que pasa en el resto de las vías. Un 16% de los vehículos pesados también exceden la velocidad. Entonces, con esos antecedentes, con esto que te digo, es casi casi que es una consecuencia bastante normal lo que tenemos en la Simón Bolívar. Y no solamente la Simón Bolívar, la Simón Bolívar es la que llama la atención porque se ven repetidos, pero son estas vías arteriales las que más problemas tienen, la Ruta Viva, la Mariscal Sucre. Ahí se concentra en la mayor cantidad de siniestros, muertes y lesionados en siniestros de tránsito en las vías. Yo te quería preguntar sobre lo que se debe hacer ya pensando en, no solo en la Simón Bolívar, que como tú dices es quizás una de las más mediáticas, pero en general en estas arterias, yo siento que les falta señalización, yo siento que la gente necesita que le multen, yo siento que la gente necesita mano dura, como por ejemplo si pasa en la Ruta Viva, en la Ruta Viva tú tienes unos, estos marcadores electrónicos que por lo menos te disuaden y por lo menos quitas el pie un rato y algo, algo, pero yo siento que en las otras no hay tanto eso, en la Occidental un poco, en la Simón Bolívar yo no veo y siento que la Simón Bolívar, no sé si las cifras avalen lo que voy a decir, pero es la de mayor siniestralidad o no necesariamente, y cómo la solucionamos, o sea, cómo se arregla eso, el alcalde o quién debe intervenir y si se está haciendo algo para que eso cambie, Álvaro. Sí, definitivamente la Simón Bolívar es la vía más peligrosa, es la vía más peligrosa de Quito, es la vía que más siniestros tiene, donde más muertes, más lesionados y más eventos de esta naturaleza se dan, no es la única, pero es la que más se da. ¿Quién tiene que solucionar esto? Nosotros definitivamente, el responsable de la movilidad en la ciudad es el alcalde, tiene su secretario de movilidad, que es el que debe ser el que lidera esto, pero es el alcalde, porque las competencias de tránsito y transporte fueron dadas a los municipios constitucionalmente, y por lo tanto, dentro del distrito metropolitano de Quito, recae esta responsabilidad sobre el alcalde. Sí, definitivamente, este es un tema, la verdad es que hay que hacer muchas cosas, pero hay que pensar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo. El alcalde ya ha pensado en una solución, ya ha planteado una solución que es a largo plazo, que él está hablando de una concesión de la vía, y obviamente esta concesión tiene que venir con una, rehacer la vía, replantear la vía, en cómo está diseñada y demás. Tiene que venir un tema de cómo se está haciendo el uso de suelo alrededor de la vía, es una vía donde no tenían que construirse nada alrededor, pero ahora vemos que es una vía urbana más, hay colegios, hay servicios, hay restaurantes, hay, bueno, lo que se te ocurra, hay alrededor de la Simón Bolívar. Entonces ya no tiene el uso que fue pensado, entonces hay que cambiarle el uso y espero que definitivamente esta propuesta, que ya es a más largo plazo del alcalde, se la haga de una manera acertada. Sin embargo, mientras tanto, ¿qué hacemos? No podemos permitirnos de que siga muriendo la gente de esa manera. O sea, yo, antes de terminar con la respuesta, yo siempre hago esta comparación. Cualquier negocio, cualquier industria, cualquier lugar que haya tenido 24 muertos en 8 meses, ya le hubieran cerrado. Nadie le permitiría seguir funcionando con esa cifra, porque no es viable eso, o sea, no es correcto eso. Entonces, sí tenemos que en este momento plantearnos soluciones rápidas. Y la verdad, lo más eficiente ahorita es control de reducción de velocidades, porque no es una vía para 90 kilómetros por hora. Hay que reducir la velocidad. Yo creo que una velocidad para esa vía no debe ser más de 60 kilómetros por hora, cuando no llueve, y cuando llueve no debe ser de más de 50 kilómetros por hora. Puede parecer muy lento cuando estemos circulando en ciertos tramos, pero definitivamente es preferible demorarnos un poquito más, pero llegar con vida. Además que es preferible ir a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora que detener la ciudad durante 8, 9, 10 horas, que es lo que sucede cada que hay un siniestro ahí. Y la velocidad promedio en horas pico de la Simón Bolívar es mucho menos de 60 kilómetros por hora. Entonces yo creo que plantear una reducción de velocidad drástica que venga acompañado de control, de mucho control, aquí el municipio tendrá que comprar radares, tendrá que instalar radares, tendrá que mandar muchos más agentes, que los agentes no estén preocupados del pico y placa. Y aquí yo quiero ser muy, muy enfático. No se muere nadie con el pico y placa. Nadie se muere por infringir el pico y placa. Pero por infringir excesos de velocidad, sí se está muriendo y se está muriendo la gente por decenas. Entonces, ¿dónde están las prioridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Lo primero que deben precautelar las instituciones gubernamentales, municipales, es la vida. Entonces es fundamental que se reorganice la forma en cómo se están haciendo los distintos controles y se envíe a los agentes, a los motorizados y demás, a hacer control de exceso de velocidad principalmente. Hay un dato que es súper importante, que ayer yo lo compartía por redes sociales, y es que el incremento de un kilómetro por hora en la velocidad promedio de un vehículo resulta en un incremento de 3% de la probabilidad de que exista un siniestro, y entre un 4 o 5% de que ese siniestro cause una muerte. Oye, ese dato increíble. Sí, es un dato de la Organización Mundial de la Salud, y por eso es la importancia de las velocidades. Las velocidades son el principal factor de muerte. No es chistoso, no es gracioso, no es que qué lindo la velocidad, como me permiten. La velocidad mata. La velocidad es el principal factor de riesgo de los siniestros de tránsito. Hay cuatro más, que son el cinturón de seguridad, el casco, el uso de sillas de retención infantil y el consumo de alcohol. Esos son los cinco factores de riesgo que hay que trabajar, principalmente. No el pico y placa, no el mal parqueado, no el... Sí, esos temas son... Hay que controlar, por supuesto, y hay que tener gente ahí, pero la fuerza, el mayor esfuerzo tiene que estar principalmente en velocidad. Y luego el tema de los cascos, el tema del consumo del alcohol, que esos ya tienen otras estrategias en momentos específicos, jueves, viernes, sábado, por la noche y demás. Por ejemplo, el exceso de alcohol. Pero algo rápido que tiene que hacer, y tiene que hacerlo ya el alcalde, es el tema de la reducción de la velocidad. Y ahí yo aplaudo este llamado que ha hecho un concejal, el concejal Wilson Merino, que ha llamado a declarar en emergencia, que no solamente debe ser una emergencia vial y no solamente una emergencia por comprar aditamentos, que a veces es mal entendida la emergencia. Esta es una emergencia de salud pública. De salud pública. No se puede seguir muriendo la gente solo porque sale a ir a trabajar y que no regrese por este tema. Entonces, y esto se lo puede hacer rápido. No necesitas un año ni procesos de contratación complejos. Ya tienes a la gente, ya tienes los motorizados. Quizás sí necesitas reubicar un poco de radares o conseguir radares, comprar radares emergentes. Pistolas de control de velocidad no tienen que ser estos mismos radares fijos. Tienen que ser pistolas porque las pistolas son mucho más deficientes que los radares fijos. Lo que tú decías de la ruta viva. Tú ya sabes dónde están los radares de la ruta viva. Claro. Ya sabes en qué momento tienes que reducir la velocidad. Pero el resto de la vía siguen acelerando. Entonces, creo que eso, esas son medidas que se pueden hacer y se las deben hacer rápido. Bueno, se nos voló el tiempo. Quería preguntarte un par de cosas. Si puedes, por favor, no extenderte cuarto de hora en la respuesta. Verás, es porque es pana, por eso tengo confianza, para hacerle chistes. Tú eres como que siempre estás promoviendo la movilidad sostenible. Y yo te siento como que si por ti fuera ya todos estuviéramos en bicicletados. Carlos, ¿cómo crees que está la conciencia del país respecto de eso? ¿Crees que hay algún tipo de conciencia? Aquí hay alguien, y te mando de una vez la segunda pregunta. Carlos Salazar, súper insistente, me habla de las escuelas de conducción. Me dice que ahí está la falla, que la gente no se capacita, que salen de las escuelas de conducción y no tienen ni noción de lo que es sentarse frente al volante, poner las manos juntas al frente. Es como que ni sentarse pueden. Dice Carlos Salazar. Esas dos preguntitas y ya para despedirnos otro día, para que vengas a visitarme en persona mejor. Encantado. A ver, muy rápido. Definitivamente creo que es muy triste la situación del transporte sostenible en el Ecuador. Porque, o sea, hay grupos y gente muy activista que está trabajando en esto, pero definitivamente en nuestras autoridades no existe una motivación para trabajar en esto. No es importante, no es un tema que les dame la atención. Y ojo, aquí quiero dejar claro, no es un tema de bicicleta. Es un tema principalmente de uso de transporte público, acompañado de todo lo demás, pero principalmente eso. Y no existe conciencia definitivamente en corto. Y el tema de la educación, yo soy muy crítico con respecto a eso, mi estimado Quique, porque todos pensamos que somos excelentes volantes. Todos pensamos que somos excelentes volantes. Y te invito a que preguntes a todos tus amigos qué tal manejan. Y todos te van a decir un ocho, un nueve. Todos, absolutamente todos. Pero cuando preguntas a esos mismos amigos qué tal manejan los demás, todos manejan un dos, un tres. Aquí todo el mundo maneja pésimo cuando son terceros. Por lo tanto, la educación no es un tema para mí, es un tema para los demás. Entonces, hay que, yo creo que aquí, la verdad, la solución, si hay un tema de educación, hay que, por supuesto, capacitar mucho a la gente en estos temas, pero los que principalmente hay que capacitarles son a quienes diseñan nuestras ciudades, cómo diseñan nuestras ciudades, a quienes están favoreciendo los movimientos de nuestras ciudades, a quienes están favoreciendo la movilidad en nuestras ciudades, y no es a la gente, es a los autos. Y ahí está el grandísimo problema que tenemos. Encantado de seguir hablando esto en vivo, con un poco más de tiempo, te mando un abrazo. Pensé que ibas a decir con una cerveza, pero no manejamos, ¿ya? De una. Ya, ya papá, te mando un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias, Álvaro Guzmán, experto en temas de movilidad. En algún momento estuvo incluso al frente de la Agencia Nacional de Tránsito, un tipo preparado, experimentado, asesor de temas de movilidad en alguna administración incluso. Síganlo escuchando, síganle haciendo caso. Perdón, abuelito, te debo una pausa, ¿no? Gracias, Álvaro Guzmán.